Dice que por las noches no más le iban a morar. Dice que no dormía, no más le iban a morar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta la muerte la fue amando. Ay, 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 cantar. Ay, 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 reía. Ay, 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 lloraba de pasión mortal. Ay, 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 moría. Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar. A la casita sola con sus puertitas en par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a crejes la desdichada. ¡Cu, cu, ru, cu, cu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!